¡Hola a todas! Hoy os voy a presentar un monedero, billetera y tarjetero de ganchillo. Muy bonito, muy práctico y muy facilito de hacer. Como sois muchas las que estáis haciendo ganchillo y lo estáis vendiendo, que ya me habéis mostrado algunas de vosotras vuestras páginas, y las he visto, están muy bien, muy completitas, tenéis cosas muy bonitas para vender, pero quiero daros una idea más y una sugerencia. Porque también he observado que internet prácticamente vende todo el mundo los mismos monederos. Así que yo os quiero dar esta idea. Para vosotras que estéis vendiendo, para las que no están vendiendo, y hacéroslo para vosotras, os van a regalar. Aquí tenéis una idea estupenda. Tenemos un monedero completo, perfectamente completo por dentro. Así que tenéis una idea más, no perderosla. Mirad, billetero, tarjetero, para monedas, totalmente completa nuestra cartera. Así que no perderos el tutorial, que aquí tenéis una idea maravillosa. Para hacer mi monedero vamos a utilizar este cierre. Este cierre de monedero, mirad, lo encontramos en las tiendas, en las mercerías y en algunos almacenes. Y es muy fácil y muy sencillito de hacer aquí, no nos complicamos porque se cierra muy bien. Y esos agujeritos, mirad, estos agujeritos que hace por aquí como una puntillita, es para coser el tejido aquí. Y aquí tiene una ranurita. Por esta ranurita, después meteremos nuestro monedero, e iremos cosiendo por los agujeritos, enganchándolo ahí. Luego vais a ver, después vais a ver cómo se hace. Pero os explico esto porque muchas me preguntáis. Me ha gustado este cierre porque además lleva aquí una pequeña asita. De manera que si yo le quiero poner una asa para llevarlo colgado a la mano, también lo voy a poder hacer. También me permite el ponerle la asa. Bueno, pues voy a usar este cierre. Como veis, este cierre. Tengo restos de otros tejidos. Con este hice la camiseta de red y este hilo blanco que siempre utilizamos y siempre nos queda. Bueno, pues lo voy a hacer con estos dos hilos. Los dos son del número 5 de algodón. Con la aguja para trabajar con el número 5 del 1,5 de un milímetro. Y aquí tenemos, mirad, entre tela. Esto se pega con la plancha. Y lo compramos también en las mercerías o en algunas tiendas de tejido. Es de alta dureza. Como veis, es muy rígido. Se pega con la plancha. Esto es lo que utilizo para los bolsos. Vamos a necesitar la entre tela. Y para forrarlo voy a utilizar esta tela de popelina. Es una tela de popelina de algodón que me gusta para forrar porque es muy agradable. Y bueno, se queda así. Voy a empezar haciendo cadeneta. Voy a ir haciendo múltiplos de 3. Con lo cual voy a hacer todo el tiempo contando 3. Mirad, 1, 2 y 3. Voy a ir haciendo esto todo el tiempo. Mirad, ya lo he hecho. Para saber la cantidad de cadeneta que necesitamos, contando múltiplos de 3, mirad, lo medimos. Ponemos en nuestra cita y la vamos a rodear. Cuando tengamos la longitud suficiente para hacer todo el contorno empezamos ya con nuestra labor. Ya tenemos la medida correcta. Ahora vamos a hacer 3 puntos de cadeneta para subir porque vamos a hacer bastones. Mirad, 1, 2 y 3. Y vamos a pinchar ahí. Ya en nuestro primer punto de cadeneta para hacer el bastón. Venimos aquí. Sacamos 1, 2 y 2. Cogemos hebra. Sacamos 1, 2 y 2. Bueno, pues voy a hacer esto hasta el final. Ya he llegado al final de la cadeneta. Y ahora solo tenemos que ir dando la vuelta. Mirad, cogemos hebra y voy a hacer otro punto donde mismo había hecho el último punto. En el principio de la cadeneta. Mirad, hago ahí un bastón. Voy a ir dando la vuelta. Ya lo he hecho ahí. Me voy al siguiente. Esto ya sabéis hacerlo muchas. Pero para las que no sabéis hacerlo vamos a ir dándole ya forma al bolso. Ahora vamos al siguiente. Estamos dando la vuelta a la cadeneta. La hemos trabajado por un lateral y ahora la vamos a trabajar por aquí. Así nos va a quedar ya nuestra forma de bolso sin ningún problema. Como ya digo, muchas estáis empezando. No sabéis cómo se hace, pero otras estáis muy avanzadas. Pero bueno, para las que estáis empezando que sepáis bien cómo hacer esto y cómo darle la forma. Mirad, cómo nos va quedando. Bueno, ya hemos llegado al final. Ahora venimos aquí al tercer punto de cadeneta donde empezamos la labor y cerramos. Ahora cojo un punto de cadeneta y voy a hacer punto enano, punto bajo o batón. Bueno, como lo llaméis. Mirad, cogemos hebra y sacamos todo. Cojo hebra, cojo el punto y sacamos todo. Hemos llegado al final de la pasada y ahora vamos a trabajar con el color verde. Antes de cerrar el punto lo dejamos así porque lo vamos a cerrar con este color. Bueno, aquí está. Vamos a cerrar la pasada. Ahora venimos a donde teníamos que coger la cadeneta, pero con la hebra en verde. Voy a tirar un poquito de mi hebra blanca para que me quede bien. Y voy a hacer 1, 2 puntos de cadeneta. Y ahora vamos a trabajar a punto bajo. Venimos al punto siguiente, pasamos hebra y sacamos loto. Cogemos hebra y sacamos los dos. Ahora cogemos hebra y nos venimos aquí debajo. Tentejamos 1, 2 bastones y nos venimos, pinchamos abajo en vez de pinchar arriba. Y sacamos todo. Cojo hebra y hago el siguiente punto que me toca. Cojo hebra, el siguiente punto, saco todo. Y ahora mirad, 1 y 2 bastones tendría que venirme aquí. Y saco todo. Hacemos 2 puntos y al tercero 1, 2 y al tercero en vez de coger aquí, me voy a venir aquí. Ya vamos a cerrar la vuelta. Así que ahora venimos aquí. Al primer punto y cerramos. Vamos a hacer 1, 2 y 3 puntos de cadeneta porque vamos a hacer una fila de punto alto. En cada punto vamos a hacer un punto alto o un batón. Bueno, pues esto lo vamos a hacer toda la vuelta. Cogemos hebra pasamos por el punto y sacamos 1, 2 y 2. Igual que antes hemos cerrado la pasada y ya estamos con el hilo blanco. Ahora tenemos que venir aquí porque nos toca a este lado del punto bajo. Ahora, un punto enano. Y venimos aquí y pinchamos aquí a este lado de donde hemos hecho antes el punto largo. En vez de aquí, pinchamos aquí. Hacemos 1 y ahora al otro lado. El siguiente punto igual. 1 punto enano y venimos aquí. A un lado y al otro. Tejemos los 2 puntos siguientes y el siguiente enano. Pues esto lo hacemos toda la pasada. No hay, otro ahí. Y un punto enano. Mirad como ya se va viendo nuestro dibujo de pata de gallo. Nos vamos a dar sin problemas. Vamos a hacer así toda la vuelta. Ya hemos cerrado la vuelta. Y ahora voy a hacer 3 puntos de cadeneta y nos toca hacer una fila de bastones o de puntos altos. Uy, que no lo he puesto bien. Bueno, mira. O lo hago otra vez. O lo hago bien hecho que no lo tenía bien. Mira. Cojo hebra, saco 1, 2 y 2. Cojo hebra, saco 1, 2 y 2. Hebra. Bien. Pues esto lo tenemos que hacer toda la vuelta. Que cojo mi hebra, vamos a cerrar la vuelta. Me vengo aquí donde hemos empezado y cierro. Tiro de mi hebra blanca para que no me quede este punto holguero y voy a hacer aquí 2 puntos de cadeneta. Ahora me tocaría hacer mi punto bajo aquí. O sea, el punto enano bajando a la fila de abajo. Porque tenemos que continuar el dibujo. Así que vamos haciendo lo mismo que hemos hecho en la primera verde. 1, 2 de punto bajo y ahora venimos aquí. Pinchamos en la pasada anterior. Ahí bajo. Entre estos 2 que hicimos antes. Continuamos. 1 y 2 puntos bajos y ahora nos toca venir aquí. Pues como estáis viendo ya el dibujo se repite constantemente lo mismo cada pasada lo que nos toca. Pero ya estamos repitiendo el dibujo. Estamos en esta pasada que hicimos primera. Si os dais cuenta esta pasada es la primera la que hicimos primera. Después nos tocará la fila de bastones altos. Después nos va a tocar ya con el hilo blanco los puntos bajos cogiendo uno a cada lado y un bajo. Con todo lo que hemos estado haciendo. Bueno, pues esto lo tenemos que continuar. Ya se va viendo, ¿eh? Bueno, pues tenemos que continuarlo hasta que hagamos el largo de nuestro monedero. Aquí tenemos ya los 10 centímetros tejidos hacia arriba y he comprobado que me gusta y que, vamos, que no le voy a hacer más. Que lo quiero así. Y ya he cogido la tela de popelina y mirad he tomado la medida la referencia de mi ganchillo y he dejado aproximadamente un centímetro por el contorno. Mirad un centímetro por el contorno y he cortado dos partes. Aquí tenemos dos partes. Después esto lo he llevado a la mitad para tomarlo de referencia y he hecho los bolsillos. Mirad he cortado dos y otro un poquito más corto. Unos dos centímetros y medio más corto. Así que uno lo voy a dejar de billetera para el bolsillo de los billetes y el otro para las tarjetas. Con la tela la entretela esta que ahora por la parte del brillito la pegaré a la plancha es de de dureza máxima. Bueno, pues ahora yo lo voy a poner así en mi forro lo he puesto centrado. Mira, lo he cortado igual pero he dejado para ahora para las costuras. Como veis medio centímetro a cada lado sin entretela porque ahora por ahí van a estar mis costuras. Bueno, pues ahora voy a pegar esto a la plancha la entretela con la plancha antes de llevarlo a la costura. Estas partes y estas partes también las voy a pegar de entretela. Como veis mirad un poquito más pequeñas son un poquito más pequeñas que los los trocitos de tela que he ido cortando. Bueno, pues vamos a planchar esto a fijarlo y empezamos con la confección del monedero. Ya he cosido un lateral aquí tenemos el bolsillo donde voy a meter los billetes. Bueno, y aquí tenemos para meter las tarjetas voy a hacer tengo dos alturas para meter dos tarjetas tres en fin las que vayamos a querer. El caso es que para poder ver las dos alturas mirad esto lo voy a doblar aquí hemos dejado la entretela lo voy a doblar así y voy a hacer otro pequeño dobladito y por aquí voy a pasar mi pespunte para el bolsillo y voy a hacer exactamente lo mismo y una vez que tenga estos pespuntes voy a colocar mi bolsillo así uno en frente del otro a dos alturas los colocaré así y voy a pasar por aquí con esto hacia adentro voy a pasar mi pespunte aquí están ya cosidos con los dobladillos bueno pues ahora aquí a dos alturas yo voy a doblar esto hacia adentro y voy a pasar aquí mi pespunte y el otro al otro lado ya los tenemos cosidos aquí tenemos ya para meter nuestras tarjetas sin ningún problema ahora yo ya puedo colocar aquí dos tarjetas aquí otras dos o una y una en fin ya puedo colocar mis tarjetas ya tengo aquí para poner mis billetes ahora voy a poner bolsillo con bolsillo y voy a pasar un pespunte a un centímetro por todo el contorno he metido el forro dentro del monedero lo único que he hecho ha sido meterlo dentro del ganchillo y ahora voy a ir haciendo esto voy a doblar aquí y voy a ir sujetándolo voy a ir cosiéndolo aquí como lleva la entretela es un poquito duro pero se coge bien mirad nada más que voy a ir pasando mi aguja para ir sujetando el forro al ganchillo y esto lo voy a hacer por todo el contorno veis esto ya va quedando ya se va viendo es facilísimo mirad que bonito está quedando el monedero la verdad es que es sencillito y mirad que práctico va a quedar bueno el cierre lo tenemos aproximadamente en el centro así que ahora vamos a calcular donde está el centro de mi monedero pues si cae aquí yo ahora que está aproximadamente donde están los bolsillos voy a meter mi bolso aquí y esta parte la voy a centrar con mi monedero con mi asa así que esto es facilito no es difícil mirad lo tengo que meter por la ranura lo voy a meter por la ranura voy a coger mi aguja y hilo y voy a empezar a coser así metidito y fijaros ahí tenemos unos agujeritos pues tendremos que ir clavando la aguja lo vais a ver ahora como veis he ido haciendo todo el tiempo lo mismo metiéndolo por los agujeritos aquí he empezado a coser del centro hacia allí y luego del centro hacia aquí aquí he empezado a coser también del centro para allá y ahora voy a coser esta parte del centro para acá así que voy a clavar mi aguja por aquí me vengo al agujerito que me toca le empujo un poquito la tela hacia arriba y meto la aguja por aquí bueno ahora voy a coger más adelante como si estuviésemos cosiendo un punto atrás y vamos al agujero que me corresponde vengo aquí como veis pincho mi tela y me vengo al agujerito me vengo a este lado y voy clavando bueno como vais viendo ha quedado centrado mi costura ha quedado ahí en el lateral y aquí hay una esquinita que no se cose aquí que estáis viendo que esta esquinita se va a quedar sin coser porque me va a dar más juego a la hora de abrir y cerrar mi monedero y como estáis viendo aquí quedan mis bolsillitos a la vista y mis moneditas van a quedar también muy bien a la vista pues voy a terminar de coser esto como habéis visto es facilita la esquina se va haciendo igual yo nada más que ahora me toca ese agujero pues voy a centrar mi tela viene ahí y voy a pasar mi aguja por aquí todo el tiempo es lo mismo la curva no nos tiene que molestar porque la vamos a hacer exactamente igual aquí no tenemos que complicarnos no es demasiado difícil o no es difícil esto es cuestión de paciencia y paciencia y maña pero nada más no es demasiado complicado esta tela como ya he comentado antes no es dura el granchillo no es duro pero le he querido meter esta entretela que se utiliza para los bolsos porque ahora veréis que bonito va a quedar mi bolso que viene armado y bueno es que esto va a ser una preciosidad bueno pues espero que te haya servido de ayuda espero que te pueda ser útil que puedas vender muchísimos monederos y sirva para la economía de tu casa o para ir monísima o para quedar estupendamente con un regalo maravilloso pues gracias por seguirme y nos vemos en el siguiente tutorial un beso a todos un beso a todos Gracias por ver el video.